¡Suscríbete al canal! Que nos advirtió que el verano sería muy interesante en cuanto haya contenido, no la llegada de contenido a GTA Online Por mí la compañía ha anunciado que la próxima semana estará disponible la actualización gratuita, gratuita, dinero sucio, parte 1 El primero de los dos packs de contenidos que recibirá GTA Online durante los próximos meses, ¿no? Para celebrarlo, Rockstar ha publicado una serie de imágenes que tenéis en la fuente de la descripción y en la otra, bueno, en la otra pantalla intentaré ponerlos GTA Online, pues dinero sucio, parte 1 incluirá contenido como el helicóptero Buckingham Suite Deluxe Dorado o el Jet Buckingham Luxor Deluxe Además podemos hacernos con una nueva arma y cientos de nuevos objetos de ropa y accesorios Y por si esto fuera poco, tres espectaculares coches también, pues bueno, se añadirán a los contenidos de este DLC, ¿no? Como el Alvaro y Virgo, Pegasus Osiris y el Enus Windsor Además, la próxima semana tenéis, bueno, podremos disfrutar de esta actualización Rockstar todavía no ha querido desvelar exactamente en qué fecha llegará este nuevo parche Paquete de contenidos en forma de actualización Así que seguiremos informando Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!